Y a propósito de las noticias de la noche, a la redacción de Oriente Noticias llegó un video que dejamos a su consideración, donde se escuchan lo que aparentemente son los sonidos de la llorona. Veamos. ¿Cierto o no cierto? Tome usted la decisión con respecto a este video que nos han compartido a través del sistema informativo del Canal Trump.